Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya estoy loco de pensar dónde andará Y a mis ojos de llorar no tiene llanto Mientras tanto sabe Dios con quién estás Me da rabia de querer como te quiero Si yo mismo ya me tengo compasión Que no vuelvas, te lo juro, tengo miedo Pero vuelves y te arranco el corazón Allí, yo partiendo del alma Allá, tú gozando la vida Así, yo aferrado en quererte Allá, sabe Dios quién te humilla Me perdonas, querida, que nunca Me importaste de veras, en serio Me pediste cariño y tuviste Pero nunca te dije te quiero No aborrezco tus malas entrañas Ni la forma en que quieres ganar El amor que por ley otra tiene Ni con mañas lo podrás lograr Fuiste penas, cariño y mentiras Fuiste viento que ayer asozó Fuiste paga frente a un rebolino Fuiste todo menos buen amor No es que quiera volverte a mirar Ni te creas que te ando buscando Es que no conozco la ciudad Y me pierdo fácil en los barrios La Colombia donde vive el sol Se parece donde yo ahora vivo Es por eso que en tu casa estoy Pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Me norteé Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Me norteé Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí ¿De qué me sirve ser el que hoy está contigo? Si tu pensar y tu sentir son para otro ¿De qué me sirve ser el que hoy besa tu boca? Hoy yo sabemos que el amor lo exige todo Y tu nunca me has podido amar lo sé No hace falta que lo digas Y continuar así para que Amargándonos la vida Vení con él mi amor Aunque me duela en el alma No, no es fácil decir adiós A quien tanto, tanto se ama Vení con él mi amor Y que seas muy dichosa No te olvides que aquí estoy Por si pasaran otras cosas No te olvides que aquí estoy Y que siempre me dijiste Y que siempre serías para mí No fue cierto, era pura hipocresía Porque siempre te burlabas de mí Ahora dices de nuevo que me quieres Que lo nuestro fue algo muy bonito Pero tu alma en la mía ya no se mete Porque tengo trajeza si me quieres Yo de ti siempre estuve enamorado Pero a ti esto se me podrá pasar Amor fingido siempre me lo has sobrado Ay, por el tiempo tú te arrepentirás Música Música E más no sé por qué No sé en qué padre Me dices simplemente que te vas Y a mi lado no quieres ya estar Te pido me dices Te pido me concedas un deseo Hazlo por lo mucho que te quiero Tu amigo quiero seguir siendo Porque yo al no mirarte me muero Y si te miro con otro hombre pasar Lo felicitaré Aunque lo sienta odiar A ese ladrón de amor Cruel criminal Me partió el corazón a tu amor Robar a ti Deseo que seas feliz Lo mejor de la vida Deseo a ti Pero al otro infeliz Que le pase lo que a mi Música Como me gustan los ojos de esa morena Música Lo mal los miro Se me re gocije el alma Música Allá nos vemos Por las calles De Chihuahua Música Para pasearnos Y darnos gusto Y darnos gusto Los dos Música Que no te acuerdas De aquellas Felices tardes Música Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Música Mejor prefiero Que me dieran De palazos Música Antes de verte Al lado De otro querer Música Dedico esta canción Parece vivo Música Que cree que soy un tonto Ignorante Música Él piensa que tal vez Yo no me pido Música La forma en que se expresa En el hablarte Música Le pido a este don Juan Que se retire Música Que deje de fingir Que él es mi amigo Música Si con sinceridad Le di mi mano Música Hoy le aconsejo Que siga su camino Nosotros hasta hoy Somos felices Y nunca hemos tenido En sin problemas No quiero que por defender Lo mío Tenga que suceder Una tragedia Hacete esta canción Como un anónimo Tu sabes que es a ti A quien me refiero Comprende por favor Pero no respondo Si tratas de robarme Lo que quiero Música 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 Te quiero con la vida Te adoro con el alma Música Vivir sin ti no puedo Me duele el corazón Me duele el corazón Por eso sufre y llora Mi alma enamorada Música Oprenda y volatrada Mi dulce adoración Música Música Yo sé que este mundo De ti No espero nada Música Música Existe un imposible En medio de los dos Música Tu amor es el que quiero Para vivir con calma Para vivir con calma Música Aprenda y idolatrada Así lo quiso Dios Música Me encomendé a los santos Pa' tener tu cariño Música Música Me hicieron el milagro Y un tiempo fui feliz Música Me sentí idealizado Por tenerte conmigo Y fue lo mas bonito Que me ha pasado a mi Música Pero pasado el tiempo Como iba a imaginarlo Música Música Te fuiste de mi lado Y todo se acabó Música Tú me dejaste solo Mi vida has destrozado Se terminó el milagro Que Dios me concedió Música 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 Hoy quisiera saber A qué santo empomiendo Que vuelvas tú conmigo Música 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 No te pido que tú a este corazón Lo quieras Pero existe un hombre Que ya te ama Y ese hombre soy yo Música Que difícil es llegar al corazón De quien no te quiere Tal vez tú no pensaste Amar como yo te amo Música Música Yo sé que eres mayor que yo Y tú me dices que me falta experiencia ¿Por qué? ¿Por qué? Si la historia era un juego Y ese juego Para mí era amor Música Sin tu cariño me quedé por ser confiado Pues yo pensaba Pues yo pensaba que era mío tu corazón Hoy no comprendo que de mí tú te has fundado Salías con otro Mientras te adoraba yo Que la distancia y el tiempo lo borra todo Dice la gente cuando me mira a tomar Que no mereces que me acuerde de tu nombre Que yo soy hombre Que yo soy hombre Y que tú no eres mujer Música Yo te creía la mejor de las mujeres Que ciego estaba Hoy lo acabo de entender Pero mujer Todo se paga en esta vida Y tú con otro lo vas a pagar también Música Música Me despreció mi novia Cuando amase una querida Música No supo comprenderme Yo no me explico por qué Música Sería por mi pobreza O su maldito orgullo Ahora que me siento limpio Yo nunca le falté Música Nos juramos amor Ante Dios y ante un altar Música Cuando iba a imaginar Que ya me iba a creer Música Música Aunque lo comprendo Ya me estoy dando cuenta Que así como la quise Así la voy a odiar Música A Dios le estoy pidiendo Que se busque un apoyo Música Que se va a comprenderla Y que la acepto amar Música Música De lo que estoy seguro Es que le van a sobrar Nomás para destrozar La fila de Santa Paula Música Me abandonaste porque dices que soy pobre Y que no tengo pa' comprarme tu cacá Fíjate bien cuando me mires caminando No todo es piedra lo que garro en mi colón Música Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño Porque confiado yo te di mi corazón Nunca pensaba que tu amor Nunca pensaba que tu amor se acabaría Como se acaba el día en la elección Música Que ingrata fuiste al decir que me querías Que me amaría siempre siempre con fervor Fueron mentiras las cosas que me decías Porque ahora sufro pa' arrancar esta pasión Música ¿Por qué fui a enamorarme de ti? Si no puede ser Si es tan roido Música Porque ese destino tan cruel Si no puede ser Cruzo los caminos Música Del brazo de tu amado al pasar Te veo caminar Y me da vergüenza Y me da vergüenza Música Que notes mis deseos mujer De quererte tener Aquí entre mis brazos Tal vez eso nunca puede ser Un destino tan cruel Tú me haces pedazo Música Música Te vengo a decir adiós Malomita consentida Te vengo a decir adiós Música Me cansé ya de rogar Música Y en verdad no puedo más Por eso hoy me he decidido Y abandono nuestro nido Para nunca regresar Música A tu lado fui feliz Amor me diste y te di Música Y aunque no fui yo el primero Mi amor siempre fue sincero Y mi cariño por ti Música Pero fui yo el que perdió Y aunque me duele este adiós Sé que un día has de comprenderme Fue mejor para los dos Música Si algún día nos encontramos Por pura casualidad Música No digas adiós siquiera Pa' que no me veas llorar Música Y si mi amor te hizo daño De aquí te pido perdón Yo solo fui un prisionero De tu ingrato corazón Música Si algún día nos encontramos Por pura casualidad Música Música No digas adiós siquiera Pa' que no me veas llorar Música Y si mi amor te hizo daño De aquí te pido perdón Música Yo solo fui un prisionero De tu ingrato corazón Música 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 Música